Porque todo el tiempo te quisiera ver Yo siempre te amo Porque solo tú me sabes comprender Yo sé que te amo Lo mismo se llora, también se disfruta Si así lo pides tú Porque voy a donde quieras, cuando quieras Yo sé que te amo Porque duermo y solo sueño con tu amor Yo sé que te amo Porque extraño en otros brazos tu calor Yo sé que te amo Porque nada me ilusiona Y nadie me emociona Están diciendo como junto a ti Porque faltas y me quiero destruir Yo sé que te amo Amor Amor Porque duermo y solo sueño Yo sé que te amo Porque extraño en otros brazos tu calor Yo sé que te amo Porque nada me ilusiona Y nadie me emociona Y nadie me emociona Y siento como junto a ti Porque falta si me emociona Porque falta si me quiero destruir Porque falta si me quiero destruir Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y nadie me emociona Te amo Lo mismo Lo mismo sé llorar También se disfrutar Si así lo pides tú Porque voy a donde quieras, cuando quieras Yo sé que te amo Porque duermo y solo sueño con tu amor Yo sé que te amo Porque extraño en otros brazos tu calor Yo sé que te amo Porque nada me ilusiona Ni nadie me emociona Ni siento como junto a ti Porque faltas y me quiero destruir Yo sé que te amo Oh 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 ¡Suscríbete al canal! Porque duermo y solo sueño con tu amor, yo sé que te amo Porque extraño en otros brazos tu calor, yo sé que te amo Porque nada me ilusiona, ni nadie me emociona, ni siento como junto a ti Porque faltas y me quiero destruir, yo sé que te amo Te amo, te amo 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 Te amo